hola amigas cómo están amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo dice de que me llegó un paquete me llegó un paquete ahorita recién lo estoy recibiendo y compartirlo con ustedes que me acompañan a abrir la caja que está bastante pesada viene como me costó subirla aquí a este banco y quiero que miremos qué plantitas vienen miren amigos que aquí le pusieron sellador logré quitarle la tapadera que traí qué emoción ya cuando empezamos a abrir miren amigas esto es lo que viene el jaraño sí estoy viendo que viene bastante agobiadito miren lo que viene bien deshidratado igual que las estas que le llaman aquí chinitas y bueno vamos a empezar a abrir voy a empezar a sacarlas para que no se nos haga muy largo el vídeo déjenme acomodo la cámara por acá pues amigas voy a empezar a sacarlas voy a empezar con las de flores, las de follaje las voy a ver voy a empezar a hacer el un espacio estas que vienen así en batitos son suculentas ay qué bonita qué bonita miren esta qué belleza miren amigas miren amigas solo les voy a ir mostrando miren qué lindas para sacarlas rápido porque son bastantes miren esta miren esta ahí miren ahí ahí yo logro enfocar un poquito la cámara miren qué linda qué bonita letra esta otra no sé cual sea amigas de los debo el nombre ahorita se lo voy a ir desempacandolas y se las voy a ir mostrando una a una para no ser muy largo el video y a la hora yo de editar el video les voy a ir dejando el nombre de cada una de ellas miren esta otra que bonita esta si les nombré, esta es una azalea que bonita, pero viene bien deshidratada porque estos días ha estado haciendo bastante calor por lo menos aquí donde yo vivo ha estado haciendo bastante calor me imagino que ha estado igual en los otros departamentos y más el encierro de la caja y el encierro en el camión donde traen las encomiendas pues todo eso las afectó y por eso vienen bien deshidrataditas miren que bonita miren que linda esta ahí se le puede ver el color de su florecita es blanco con rosadito son como onduladitos sus pétalos y trae de color blanco trae dos colores en una sola maceta miren que linda amigas, amigos ¿qué les parece? ¿qué les parece? estas son azaleas pero esta es de la azalea de la que es en rosita por acá viene otra azalea este es otro tono de rosado miren que linda esta es blanca pero esta es blanca con manchadita miren que linda es diferente a la otra que les acabo de mostrar aquella lo rosado lo tiene en las orillas de los pétalos esta no, estas son manchitas las que traen miren que linda y miren que lindo estos colores que trae acá también trae dos colores en una sola maceta miren que lindas por acá les muestro esta otra miren que linda que está esta es un Aeonium Lillipop esto sí me acuerdo del nombre de ella esta fue regalo que me hicieron este fue regalo no lo compré yo no que fue regalo miren esta otra huernia a ver que color me va a salir la flor esta especie no la tengo miren que linda a ver que color me sale la flor de esta también pedí una mimatita de fresa fíjense que estoy haciendo como un miguerto ahora sigamos con este este es un geranio miren que lindo el color lo estoy haciendo rápido amigas porque son bastante las plantitas y quiero terminar luego no va a ser muy largo el video miren que bonito este este es el color miren que lindo el color miren esta suculenta que linda que linda miren que preciosa miren amigas esta crásula esa hermosa floración que linda esta ya le pasaron miren amigas que linda que preciosa miren esta es la floración de ella que linda la verdad ahora vamos a ver esta otra cual nos sale ay que bonita fíjense esta es una colonia de aloes pero miren es un aloe de miniatura es pequeñito pequeñito pero miren que linda la colonia que ha hecho ya que bonito miren que belleza esta es otra especie de onion miren pero este es el variegación blanca que lindo vean amigas que belleza llegó también en perfecto estado también compré mantos miren hice un pedido de mantos miren este que lindo me gustó bastante las hojitas la forma de sus hojitas y este otro color miren que belleza fíjense amigas de que ya viene la lluvia yo pensé que ya había pasado el invierno pero ya se puso oscuro el cielo y está empezando a llover miren esta pero viene bien agobiadita está bien seca su tierra aquí le llaman china vieja no sé cómo le conocerán ustedes al nombre de esta yo pensé que ya no iba a llover que ya se había pasado el invierno pero creo que todavía no miren que bonita esta bueno le voy a dejar el papel ese que está después le voy a quitar el papel miren que bonita amigas que linda está vean le voy a dejar el papel porque la lluvia no me va a dar tiempo de quitársela miren que bonita esta orejita de Shuex que linda esta es un regalito también que me hizo la señora del vivero me hizo varios regalitos por mi compra y porque el vivero estaba de aniversario por eso este es otro que voy a mostrar de una vez miren este es otro regalito que ella me hizo miren que lindo fueron varios los regalitos que ella me hizo vieron que bonito como ella organizó una actividad para hacer venta en línea de las plantitas y de una vez hizo ella actividades con nosotras que somos sus clientas estuvo haciendo ella esa actividad bien bonita y hubieron rifas y premios así que yo me gané unas plantitas ahí por participar en algunas adivinanzas que estuvo haciendo unas preguntas ella ahí me gané otras plantitas también miren que bonita esta que linda esta miren miren que belleza miren otra especie de adonio que linda no sé si será la especie de rosa negra porque yo tengo de la rosa negra pero los pétalos son más delgados y estoy viendo que los pétalos de esta son más anchos que la que yo tengo ah les muestro miren amigas que ya se vino la lluvia miren como se está mojando todo aquí para que vean que no les estoy mintiendo ya está lloviendo miren este a este no les el nombre pero creo que es una especie de camarón como que le llaman camarón si no estoy mal miren la hoja es bonita me gusta la hoja y la floración que ya le está pasando también su color es roja con rosado está bien bonita miren por último es esta canasta y esta otra suculenta miren que linda les debo el nombre yo les voy a estar dejando el nombre de cada una de ellas aquí en la pantalla miren que belleza amigas y esta otra esta es color roja pero ya le pasó la floración ya la trae seca por acá miren es color roja esta es una amandabilia es de enredo miren que lindas amigas esta en especial me gusta bastante estaba reciendo les voy a mostrar así de último porque las coloqué acá en el suelo tengo un solo relajo miren mi relajo que hice de papel por acá se las voy a mostrar así porque no me va a dar tiempo la lluvia de ponerlas en la mesa vean amigas tengo una duda será que esta es una hortensia esta fue un regalito que me hizo la señora del vivero también no sé si será hortensia o estoy mal no sé voy a estar averiguando su identificación pues por acá les muestro estas otras por allá miren que belleza pues amigas yo me despido de ustedes gracias por ver mi video porque la lluvia no me va a dejar es que ustedes escuchen miren se vino la lluvia recio amigas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del video que Dios me lo bendiga si Dios me lo permite nos veremos pronto en un nuevo video adiós gracias